¿Te distraes con facilidad? ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa? Perdón, perdón. ¡Líder! ¡Líder! Ya no me molestes, que estoy cansado. ¡Líder! ¡Otra vez te estás durmiendo! Eso te pasa por no comer sano. Hola, líder. Yo soy un glóbulo blanco. Yo soy una plaqueta. Entre células hay que apoyarse. ¿Te has cortado alguna vez? No te pierdas. Este y todos los miércoles te veo en clase.